Muchas gracias Pablo Gerardo Matamoros, un gusto saludarle este 24 de diciembre junto a José Avilés en cámara. Ante tanto accidente que hubo el día de ayer, llegamos este día hasta tránsito, a las instalaciones de tránsito, nos dejamos venir junto a José Avilés porque una gran cantidad de personas, Pablo, que andan urgidos por sacar la licencia de conducir, para que vea las tomas que muestra José Avilés, todos estos vehículos que usted está observando a esta hora de la mañana, están realizando las pruebas, mire ahí vemos los elementos de tránsito que van con su libreta y lápiz en mano porque están chequeando, toda esta gente, Pablo, estos vehículos que usted ve esta mañana son las personas que están sacando la licencia por primera vez, por primera vez, mire ahí les están chequeando si dan bien la vuelta, si meten bien los cambios, aproximadamente hemos visto en un término de 20 minutos unas 30 personas que son las que andan sacando su licencia de conducir porque están interesados en viajar este día a pasar las fiestas de Navidad. Vamos a preguntarle aquí al oficial de tránsito, básicamente cuál es lo que le evalúan las personas que vienen por primera vez, Lira. Más que todo el dominio y el control que tienen sobre el vehículo, eso es lo que cuenta. Creo que se ponen un poco nerviosos a la hora de retroceder, que se les dificulta. Las personas que ustedes no ven 100% seguros, no se les puede dar la licencia de conducir. Bien, desde el momento que inicia la marcha, va contándole evaluación. Entonces, uno con la experiencia que tiene, desde que inicia la marcha de aquí para dar el recorrido, ya más o menos lleva un porcentaje si puede aprobar o no. Hay casos que no es necesario ponerlos a retroceder porque automáticamente uno determina de que no están aptos para obtener su licencia. Hemos visto esta mañana que la mayor parte de las personas que están realizando estas pruebas son personas quizás de 18 a 20 años. ¿Los jóvenes son los que más están llegando a tránsito en este día a solicitar las licencias? Sí, en general, todos los días en general, la mayoría son jóvenes que vienen a optar por su licencia por primera vez. ¿Cuántos están atendiendo este día? Ahorita solo tenemos aproximadamente unas 24 personas, ¿verdad? Unas 24 personas están atendiendo licencia por primera vez, pero el resto de la semana hemos estado atendiendo de 70 a 80 personas diarias por licencia por primera vez. Van a trabajar hoy hasta el mediodía porque la ventanilla del banco, según decía el director, se cierra a las 12. Entonces, por ende, no hay como pan en las reposiciones y toda esa cuestión. Correcto, nosotros los acoplamos a las disposiciones del señor director, ¿verdad? Hasta ahorita el banco, lo que es lo administrativo, hasta las 12, pero nosotros vamos a esperar una segunda instrucción. Bueno, muchas gracias. Oficial que está a cargo de aplicar estas pruebas, Pablo Gerardo, miren, las personas se ponen nerviosas, estos hipotes que... Cuidado ahí, no se vaya a ir para abajo ese vehículo. Va a ir a caer allá al boulevard Fuerzas Armadas. A esta hora del mediodía, Pablo, breve reporte de tránsito. En la ventanilla, como podemos observar en las imágenes que nos muestran los compañeros en máster, habrán unas 5 a 6 personas, son pocos, porque ahora es bastante rápido este proceso de reposición de lo que es la licencia de conducir. Pablo Gerardo, nuestro contacto con usted a los estudios principales. ¡Gracias!